¿Cómo editar el footer o pie de página en su sitio web en Wix? Hola, bienvenidos. Hoy les voy a estar explicando de manera muy rápida y simple lo fácil que es cambiar, modificar y editar el footer o en español conocido como el pie de página de su sitio web en Wix. Primero quiero que vayan a la página web que ustedes quieren cambiar. Luego vayan al final de todo, bajen toda la barra hasta el fondo y van a ver la parte final del sitio web que es lo que vendría a ser el footer. El último elemento, el último strip con distintos elementos como los formularios, botones de acción o las barras de redes sociales. Y aquí ustedes van a hacer clic en el footer y van a poder estar cambiándolo. Van a poder estar cambiándolo de posición, moverlo a donde ustedes quieran. Van a poder estar agrandándolo, achicándolo, moviendo los elementos y varias otras cosas. Y van a poder estar modificando cómo es que se van a estar ordenando los distintos elementos que aparecen dentro del footer. También van a poder estar manejando las columnas individualmente para cambiar todos los elementos que están dentro de él. Es una manera muy fácil de hacer las cosas. Esta es la gran ventaja de Wix, que podemos cambiar todo como sea que nosotros queramos. Podemos ponerlo donde queramos, podemos subirlo para aquí. Es muy simple. Y eso es todo. Si este video les sirvió, por favor, denle like, suscríbanse y marquen la campana para más videos. Muchas gracias.